aquí al lado, vamos a ver gente tranquilo, vamos a ver el dinero en médica ahí están disparos, 150 en médica, en médica ahí disparo hay cabrón cuidado activar en el agua le está disparando a alguien no, el escape sí, parece está aquí en 170 por ahí parece un sniper tengo cuidado subiendo arriba una antena aquí no, es de 10 minutos 10 minutos oh tenemos 24 ahora es pura antena no, es por el rezo no, es por el rezo es por el rezo es que se mueva por allá por donde estaba Arriba, 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 arriba. A ver si le puedo pegar, eh. ¿En el medio? En antena, 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 antena arriba. Vale. A ver, está difícil. Hay que, hay que cruzarle. ¿Qué grados? No, no, no hay que cruzarle, está muy lejos. En 250 km. Arriba ahí está. Vale, vale. Hay disparos. Ahí se escucha, estoy. Voy a ruchar, eh. Voy a ruchar. Dore, dore. Mate, el bot estaba aquí arriba, que te iba a disparar. Bueno, bueno. Le voy detrás tuyo. Uh, disparo aquí. Tengo cuidado. Dicen que no voy para la derecha, eh. Vale, cruzar. Yo estoy yo aquí en el cañón. Tío, voy a ir con antena. Tengo cuidado. Va arriba, Tomás. полa. Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! Estoy contigo. ¡Tastillo! Sí. Creo que está ahí. Él me está esperando en los sacos. O puede estar adentro, así que ojo. ¿La escucha? Sí, está. ¡Tocado! Vamos al pared. ¿Por qué lloviste? No escuchamos nada. Lo van aquí. Sí. ¿Cómo se llama? No escuchamos nada. No escuchamos nada. ¿Crees que hay algo? ¿En medio? ¿Listparos en medio? Sí. Sí. No, no, por ahí. ¿Aquí dijo que se vota ahí? Dos quince sonó esa marca de ruido, Tomás. Granadas. Granadas. Toma, ahí te tiro un cargador de 60 balas con balas a uno. Dale, dale, dale. Diablo. Ahí te tiro dos. Un cargador de 60. Canache, llévate el sniper. Vale. Vamos a entrar por el hueco. Dale, ya me llevé el SJ. Vayan por el medio. Perdón. Cuidado. ¿Vamos por el pasillo? Cuidado. Dale. Sí, yo creo que también lo mataron, loco. Voy a luchar, eh. Estoy arriba. De un paso al fondo, eh. Descarta arriba. Descarta arriba. El jefe, el jefe. Ya lo detecté, casi me tumba. Ya, está muerto. Escucho, no pasó al fondo, eh. Queda mal, eh. Creo que... Tiene que meterlo para escapar. Hay que estar pendiente esa puerta, eh. Pueden que quede más players, eh. Pueden que quede más players, eh. Sí, se me dice que están arriba en las puertas de metal que están arriba, ¿te acuerdo? Están abiertos. Sí, esas dos. Aquí están junticas. Ahí están arriba. Bueno, no he visto nada, pero ahí está abierto. No, y yo escuché unos pasos lejos y eran venían de esa misma dirección de las puertas. Ok. Me estoy curando la mano porque el boss me lo voló. Tengo piqueadas las puertas. Ok, yo voy a tratar la revisión. No sé dónde está. Ahí, ahí hay una caja fuerte en ese cuarto que yo vi. Ay, ahí, 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 ahí. Looten todo lo que sea, flink. Dejenme todo... Yo tengo toda la llave. Ahí voy a ver. Y... Y... Un Apple también. Claro que sí. Tres objetos morados en esta caja fuerte. Un procesador. Y yo creo que también te lo mataron a tú. Tienes una pin... Mmm... Canache. Dime. Te voy a llevar un... Te voy a llevar un... ¿Cómo se dice? Un equipamiento fuerte. ¿Tú estás luteando? Eh... Estoy luteando en una habitación que hay unos cajones y unas maletas. Eh... Voy contigo. No se llega para allá hasta... Se llega a la vela. Bueno. Necesito que te equipes este casco y este chaleco. ¿Qué te dije ahí? Equípatelo. Vale. ¿Tienes la llave de acá de arriba tu morce? Sí, sí. Sí lo tengo. A ver... Una MPX... Una M4... Y nada más. Atento a los pasos también. Es el boss. Uh-huh. Llévate la MPX. Aquí estamos. Eso sí. No escucho una verga con este casco. ¿Con el boss? Este casco... No escucho. Con ese casco tú puedes piquer sin problemas. Ah, claro. Es lógica. Que ahora no escucho una verga. A ver... A ver... Para moverme aquí. Para recoger el loot. ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es? Un saludo. Que lo tengo a este morado. Un saludo. Y un saludo. Que le llame... Si lo quiero Mi nombre ¿Se pasó algo? No, no, hay pasos, Tomás No, nada Ve, lootea este a mis 110 Toma canalla si te cabe A ver El casco también está bueno Uh, sí, el casco está bueno Me estaba llevando el mío en la mochila Pero mejor me llevo este Y a ver, creo que ese me siento 10 Podemos hacer algo al respecto A comer la comida y el agua Hay otro ridge negro ahí Ellos tienen un ridge grande, Tomás No Bueno, a ver, que los bots hayan matado a esos locos Lo hizo todo un poco más Eso No, todo fue muy de estar preparado A ver con el cosito Y esto se mete esto en el inventario A ver, hemos llegado al millón Estamos, uh, sí, pues sí Los deseos son órdenes Ajá 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 Tengo un cuidado arriba, gente Sí, sí, sí IV personaje y yo Gracias ¿V? 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 Uy, la coche no se siente Por atrás, por 285 para allá Le voy a activar el tracción Ahí viene, viene el player de este lado Uno muerto Buena, buena Necesito el cuello, tío Vale, le lanzo una granada por encima Granada Dice que era de ellos No tomaba el susto Tiene que tener el pixel piqueado Necesito presentar Quédate que no te disparan de atrás, eh Vale, vale, estoy pendiente Estoy recargando Bastillo Está metido hacia dónde? De la derecha o la izquierda? ¿290? ¿Dóbulo por qué? No Eh, no No Eh, 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 ya Ya está abierto, ya está abierto Ya Uy, uy, uy ¡Cóxel hacia arriba! Entramos Eso fue desde la escena Hay que limpiar, hay que limpiar rápido Porque vienen eh Se ataba encima No sé dónde están Está abierta la puerta esa de atrás ¿Es normal eso? ¡Dios mío! Me está curando la pierna y me la quitaron Me quitaron el brazo Ellos no activaron el otro lado, ¿verdad? ¡Abrieron! 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 ¡Murieron! Muerto uno Bueno Te voy a robar la granada tú Dale, dale Sí, es que tiene ¿Te escucha alguien más afuera? No, nadie Es repelar Thomas con mala... con mira buena Ahí viene el otro Ya te limpias, Rietro eh Y avanzar hasta el partido del otro lado Thomas, quédate aquí Yo limpio, te voy a tener que limpiar con canacha No te da No, nada... ¿Le enfriamos por este vasillo, eh? Ya la veo Aquí yo apace uno... Oh, guap! ¿Atráns? Un escaplo ¡Manao, como te voy ! ¡Inso, mierda! Mierda, casi me tumbo un escape, loco, oh my god, a mi casi tambien, esta abajo, esta arriba o abajo? Creo que esta arriba, yo lo mato, vale, me culo los brazos, ya lo vi, ya lo vi, muerto, 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 muerto. Vale, tengo uno justo encima mío. Tomas, viene por ahí, va a abrir la puerta, espérale ahí, espérale ahí, espérale ahí. Avísame si necesitan apoyarlo. Tranquilo, tranquilo. Tu sabes la caja, tu te sabes asomar. Ya, si seguramente tu no sabes asomarte. Es que... Creo que si, por las cajas que dices tu, puede que se vea hacia afuera del bunker, creo que si, pero a ver, nunca lo he hecho, solo lo he visto hacerlo. No, no, espera, 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 espera. Aprovecho para reponer munición en el cargador. Ahí viene, Tomas. Ahí está. Voy, eh. Dale, dale. ¿Muerto? Son dos. Ahí es el fondo, son todos. El otro está a la izquierda. El otro está. ¿Qué tier 2 que tú mataste? Tier 3, creo. El otro está a la izquierda. Tengo que piquear a la izquierda del tanque por si sea por delante. Te cierro la puerta, Tomas. Dale. Dale. Vale, tengo un bot aquí detrás. Está arriba, creo. 25 el chaleco, eh. A mí me quitó 25 el bot de mierda. Tomas, ve, ve, limpia, ve, limpia, ve, limpia. Tus balas son mejores, parce. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. No quiero. Escucho un bot arriba y un bot abajo. Literal. La de planta abajo. Aquí hay uno, aquí abajo. Ahora voy. A ver si hay. ¿Dónde estás? Se abre con tarjeta. Esta ya no se abre la tarjeta. Y acá, aquí está. Aquí está. Mata. Es el desfile. Si. Es el desfile. El peor respawn del juego es este todavía. Ya por eso me vengo baratito, porque... ¿Dónde entraron? Se me dieron todo Eso creo Ya se están disparando en hueco Yo lo escucho Creo que escucho un paso entre nosotros Abajo, lo tiene Tomás Ahí viene, ahí viene A la izquierda ¿Por dónde hemos? Creo que no está siguiendo aquí atrás Por el puente Cubran ahí adelante, dejamos ver si se mueven un poquito La mierda Era un player mozo, era un player ¿Está ahí? Muerto Buena Buena ¿Dónde Cazu? Ahí con mozo al lado Mira el guaperro ahí ve Lo escuchaba loco Ni se escuchaba en los palcos, oíste Ni se escuchaba en los palcos, oíste Ni se escuchaba en los palcos Uy Uy Me dio un infarto cuando yo me asomé por ahí el Mose Cuidado que yo voy Cuidado que yo voy Ahí está, no? ¿Viene otro por abajo Cazu? Por ahí mismo No, no, no Por acá, por enfrente Ok ¿Me puedo ir por abajo? Tomó No sé El scout me disparó a mí el del Mose Y luego apuntó para, así como para la puerta Uno muerto, entre, 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 entre Se me dice que uno está campeando aquí la ventana de cuidado No, no, no No hay nadie ¿Te mataron? No, no Yo te maté a uno Ok, ok Que me mato Ay no Le doy la vuelta por aquí Posiciones, posiciones Uy granada Diablo Cazu me entró loco Están cagadísimos Ahí viene uno, viene uno Cuidado Cazu cuando entres están Están campeando las entradas Eh, voy a entrar por la otra parte, ¿le parece? No, hay dos por allá Hay dos por allá Hay dos por allá, acaso La mejor entrada es esta Por aquí Si te posiciono encima de la caja sería perfecto Si te posiciono encima de la caja sería perfecto Pepea Y se está indicando Cazu mucho que te dio Cazu mucho que te dio Cazu mucho que te dio Jajajajaja Verde, la rampa Ya estoy arriba en la caja Ok me bajé y me derrucó un bot, dejo de apuntar, va bien, recargo esta mina aquí viene uno tú lo escuchas y ves el paso tomás? no, es al mismo nivel de nosotros están aquí? ahí van nosotros dos tiraron una maja desde la derecha del pasillo se fueron para la derecha están en el pasillo? si, están en el pasillo y asomarse ahí es muerte maestro justo asomas ahí, están asomados a la caja detrás del camión de carga aunque no sé si maté uno de verdad si, si maté uno de verdad? si, si se escuchó el sonido de cuando lo mató ¿se escuchó uno? ¿va por medio? son dos, son dos, son dos pasé para acá mierda, Cazu, creo que te quedó por la espalda activaron, ¿verdad? si aumenta mi pelea tengo pastillas ya hay que limpien los bots ellos, relajaditos ok ahí está, BSS uno al fondo del pasillo ¿te disparó? ajá ¿te disparó? si ¿como en qué parte tomas? como arriba donde se activa ok ok ahí está, si ya están abajo bajemos, bajemos ¿entra el caso? oye hay uno aquí muriéndose aquí hay uno abajo de mí son dos, son dos son dos, son dos muérete muérete ¿se va a alguien morir? lo saqué de la extracción lo saqué de la extracción apunta ahí, apunta ahí, apunta ahí apunta ahí, nada más apunta ahí, no le pique, no le pique no le pique que le caigo por aquí uy ahí está tirando granadas ¿se va a hacer? ¿se va a hacer ese? cuidado, toma, cuidado si, si, si no me deja avanzar son dos, son dos creo que maté a uno porque nada más me marca uno ya tiro un humo toma para que tiene granada vale, vale ya no tengo granada tiro uno cuidado muerto, muerto, muerto muerto, muerto ¿se tiró granada? ¿se tiró granada? ¿se tiró granada? ¿se tiró granada? ¿vejá? ¿ era Tomas? bonita muy bonita venía así venía así así venía me como un gato y yo no escuchaba los pasos eso te digo todo y yo tranquilo y el man estaba al fondo por ejemplo y yo iba así ay me salté me jodía todas las piernas Una de una Verga tomo si esa m4 Accept your derrota Eh? Tu? No? Que estabas ahi curandote que? Que se la metio por la espalda 11 11 minutos me dieron por matar este player Que locura 16 Max